Un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Colcapirua, del departamento de Cochabamba, cuando una pareja, tras haber consumido bebidas alcohólicas y de retorno a su hogar, comenzó a pelear en el vehículo por celos. Donde una señora de 37 años de edad fue victimada por su esposo de 39 años. En el camino, a bordo de una movilidad, habrían empezado a discutir. El motivo de la agresión habría sido celos, motivo por el cual el agresor ha emprendido con golpes de puño en la cabeza y en la cara de la víctima. A consecuencia de estos golpes, esta señora pierde la vida. Según reportes de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, esta pareja tenía antecedentes por agresión. Este caso está en proceso de investigación. El agresor de 39 años, en su declaración, indica que se le habría pasado la mano, puesto que esta señora tenía la mala costumbre de beber. Es por eso que la defensoría habría quitado la custodia de la mitad de sus hijos. Hasta la fecha, la FELCB registró 15 feminicidios en el departamento de Cochabamba.